La verdad que sí, buenas tardes para todos, contento, contento con el resultado, con cómo funcionó la camioneta, la verdad que nos costó, desde el principio de año hasta acá, ponerla en el podio, creo que es la primera Chevrolet que hace podio en la categoría, así que bueno, contento por eso también, contento por los chicos del equipo, hacen, yo sé lo que laburan para estar ahí y la verdad que bien merecido lo tienen. ¿Dónde se hizo el trabajo más grande para lograr este podio? Es mucho trabajo de taller, hay que estar finito con todo, cuando arrancamos el año probamos muchas cosas que teníamos en la camioneta anterior, en la Volkswagen, que andábamos bien y se ve que para esta marca no funcionaron, así que hubo que seguir probando cosas y desarrollando, pero bueno, creo que ya estamos más encaminados. Bien, contame la carrera, porque parecía que de mitad de carrera en adelante tenías más ritmo que Juanpi, ¿lo sentías así arriba de la camioneta? Sí, sí, creo que me fui haciendo cada vez más fuerte al pasar las vueltas y terminé siendo mejor que él, obviamente él tapó bien todos los huecos y no me dejó avanzar, pero bueno, más allá de eso, una carrera muy divertida y agarramos muchos puntos para el campeonato que no hacen falta. ¿Te queda esa espina tal vez de tener un poco más? ¿De tener un poco más de qué? ¿De rendimiento, digo, saber que se podía pasar? O sea, yo también cometí un error en la serie, que si no hubiera sido por eso hubiera largado adelante Juanpi y quién te dice cuál hubiera sido la posición, pero bueno, acá estamos, segundo y hay que disfrutar. A disfrutarlo, vale, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.